Buenos días, muy buenos días amables televidentes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio El Día por Telesistema Canal 11 desde Santo Domingo, aquí en la República Dominicana, son las 6 y 1 minuto de la mañana y a esta hora comenzamos este espacio que está elaborado especialmente para ustedes como cada día, con mucho amor, con mucha entrega, todo el equipo. Les saluda Germán Marte, en breve se integran nuestras compañeras Edith Febles e Indira Suero que estarán durante esta jornada con nosotros. Gracias de nuevo por estar con nosotros, estamos atentos a un fenómeno atmosférico que hay en la zona, hay que aclarar que aunque se producirán aguaceros, porque hay una vaguada también, este potencial ciclón número 2 no representa por el momento peligro para la República Dominicana, dada su ubicación, que está muy hacia el sur y hacia el oeste, aproximándose a Nicaragua, hacia esa zona de toda Centroamérica, pero por el momento no representa afortunadamente ningún peligro para la República Dominicana. Hoy es primero de julio, viernes primero de julio 2022, hoy se inicia el segundo semestre del año, es julio el mes más caluroso, históricamente lo ha sido, así es que sigue la sugerencia que hacen las autoridades, que hacen salud pública, que hacen meteorología, de tomar mucho líquido, tomar mucha agua, cogerlo suave, vestir lo más fresco posible, ropa clara preferiblemente, para poder sobrellevar este clima que nos ha tocado, que afortunadamente tenemos, porque hay otros que tienen otro clima que es muy frío, el de nosotros es calentito, así que aprovechémoslo. Bueno señores, con esto inicio y doy paso de inmediato a Junior Ramírez, que ha preparado todo un resumen sustancioso de noticias. Adelante Junior. Bueno, buenos días Herman, para ti, para toda la audiencia, claro que sí, vamos de inmediato a ofrecer las principales informaciones. Bueno, iniciamos con el partido revolucionario moderno PRM, que trazó las pautas a sus legisladores sobre el proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos que actualmente cursa en el Congreso Nacional. Como nos cuenta Fabiola Núñez, el Comité Ejecutivo del Partido de Gobierno aseguró que la ley va sí o sí. Próximo lunes, la Comisión Bicameral tiene previsto reunirse para retomar los trabajos de estudio del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos. Desde ya el partido de gobierno bajó rayas a sus bancadas con la que buscan que los legisladores logren el consenso y que de una vez y por todas se pueda rendir el informe favorable a la pieza legislativa. Establecer su apoyo y compromiso firme con la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional y en consecuencia recomendar a los senadores y diputados que integran el bloque del partido revolucionario moderno en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados votar afirmativamente para la aprobación de la referida iniciativa legislativa. Estas declaraciones las ofreció el presidente del PRM José Ignacio Paliza luego de una reunión del Comité Ejecutivo donde además abordaron aspectos sobre la conformación del padrón electoral. Que nuestro padrón que es actualmente de 1.8 millones de dominicanos podemos hacer que supere el reto o la meta que el presidente Abinader en el pasado encuentro celebrado en el Palacio de los Deportes colocó sobre la militancia de superar los 3 millones de dominicanos y dominicanas que tengan simpatía o identificación con la suerte del partido revolucionario moderno. A propósito de la muerte del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera el PRM eligió esta tarde a su sustituto como delegado político de la organización ante la Junta Central Electoral. Ha decidido designar hoy al abogado jurista, experto en derecho administrativo y un miembro de una nueva generación de políticos dominicanos el compañero Sigmund Freud en tal posición. Los PRMistas ratificaron además a Eddie Olivares como coordinador de la presidencia de la organización. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Los dirigentes del PLD Francisco Domínguez Brito, Tommy Galán y Radamés Camacho hicieron un llamado al gobierno a aprobar la ley de extinción de dominio con su mayoría mecánica en el Congreso Nacional y dejar la propaganda en la opinión pública con la pieza legislativa. A ellos no les da la gana de estar aprobando todos los préstamos por encima de todo. A ellos no les da la gana de estar aprobando cosas violentando procedimientos legislativos y lo hacen porque ahora quieren estar utilizando esto como una herramienta publicitaria queriendo no asumir su responsabilidad porque al final de todo esto es que no asumen su responsabilidad. Ahora dice el paliza que la ley va sí o sí, pero yo no entiendo. La ley va cuando los legisladores lo aprobemos y él fue legislador. El debate está planteado y hay las diferencias. Entonces vamos al debate. Nosotros creemos. El PRM y el gobierno tienen la mayoría. Yo creo que ya no hay excusa para seguir posponiendo esa ley. Ellos han aprobado, por ejemplo, una ley que requería que en INAPA sea un ingeniero y nombraron un abogado y adaptaron simplemente la ley a circunstancias personales y lo hicieron en dos días. Mientras, el aspirante presidencial del opositor partido de la liberación dominicana, Domínguez Brito, dijo que el gobierno no tiene excusas con su mayoría en el Congreso para aprobar la ley de extinción de dominio. El presidente Luis Abinader reiteró su total respaldo a la ley de extinción de dominio en medio de la celebración del 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Gregory González, con más detalles. En medio del debate en el Congreso Nacional por la aprobación de la ley de extinción de dominio, el presidente de la República, Luis Abinader, volvió a referirse sobre la pieza. En las próximas semanas deben de aprobarse esas leyes fundamentales para seguir avanzando como la ley de extinción de dominio y el proyecto también. De modificación a la ley de compra que nos va a dar todavía mayor transparencia. El mandatario además destacó los importantes golpes al narcotráfico y el fortalecimiento de la justicia independiente al agradecer la colaboración de los Estados Unidos en la reforma y transformación de la Policía Nacional, entre otras iniciativas. Nos encontramos con la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de América de apoyarnos en esta lucha contra el crimen organizado, contra las mafias, cuyas acciones a razón de la globalización afectan a todos los países del mundo. El presidente de la República habló en medio de la celebración del 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, donde su anfitrión, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, reiteró su apoyo para la aprobación de la ley de extinción de dominio, compras y contrataciones públicas y trata de personas. Esta noche me gustaría que esta celebración de nuestra independencia fuera por ustedes, aquí en esta sala. ¿Ustedes son las personas que han fortalecido a nuestra relación? A esta actividad asistieron autoridades diplomáticas municipales y de la sociedad civil, también ministros, directores de instituciones públicas, entre otros. Bueno, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, afirmó ayer que para la próxima semana ya el país contará con la ley de extinción de dominio. Ana Mañón nos amplía. Ante el debate que ha generado el proyecto de ley de extinción de dominio con opiniones a favor y en contra de los diferentes sectores, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, indicó este jueves que en los próximos días la pieza legislativa será aprobada. La sociedad demanda que se combata la corrupción, que se combata el narcotráfico, que se combata el lavado y hay que dar señales claras, claras, con leyes claras que le facilite al Ministerio Público Independiente, a la Justicia, a actuar. Mientras representantes de la sociedad civil entiende que este proyecto de ley se ha desvirtuado de su naturaleza, que es perseguir el crimen organizado y está más politizado. El problema es que el debate sea politizado y el debate debiera de ser técnico. Entonces lo que estamos viendo es que sectores de la política le han introducido al debate una serie de acusaciones que ni siquiera tienen que ver con la naturaleza del proyecto. Y es fundamental que la sociedad dominicana apoye el esfuerzo que han hecho para tener al menos una ley de extinción de dominio que venga a dar un poco de transparencia a la función de los partidos políticos, a la función del quehacer político y también a un sector empresarial que ha sido parte también del clientelismo político. Se recuerda que el presidente Luis Abinader en su pasada rendición de cuentas, el 27 de febrero se mostró a favor de la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al Estado. Para Telenoticias, Ana Mañón. Al encabezar los actos con motivo del 113 aniversario del natalicio de Juan Bosch, el presidente del PLD, Danilo Medina, advirtió que la verdadera oposición contra el gobierno del presidente Luis Abinader iniciará el próximo año. Además, calificó como un invento político al partido La Fuerza del Pueblo. Roberto Brito nos amplía. Danilo Medina manifestó que la maquinaria política del PLD saldrá a las calles a conquistar el voto de los dominicanos desde que se defina la candidatura presidencial de la organización. ¿Qué es con este partido que se van a enfrentar? Ahora no están viendo nada, porque ahora lo que hay es que dejarles que gobiernen. Pero a partir del año que viene, cuando ya se tenga todo resuelto, entonces verán lo que es el Partido de la Liberación Dominicana de verdad en las calles de la República Dominicana. En ese orden invitó al expresidente Leonel Fernández a mostrar con actos multitudinarios el millón de militantes que dice tener en el padrón de la fuerza del pueblo. Fíjense que cuando otro expresidente criticó a este gobierno, desde el gobierno lo mandaron a la gente que fueran, entraran a YouTube y vieran cómo fue el gobierno pasado. También la dirección política del opositor Partido de la Liberación Dominicana aprovechó el acto para reconocer a Euclides Gutiérrez Félix, miembro de su comité político y uno de los fundadores de ese partido. Además, el presidente del PLD, Danilo Medina, juramentó a 600 presidentes de comités intermedios que fueron validados. Para Telenoticias, Roberto Brito. Los abogados representantes del Estado Dominicano para recuperar el patrimonio público reclaman para el Estado una indemnización de 600 millones de pesos por el fraude en la Lotería Nacional. Algenis Carrera estuvo en la audiencia y nos cuenta más. Los abogados que forman parte del equipo de recuperación del patrimonio público manifestaron que cada acto de corrupción afecta al Estado Dominicano. Disminuye la credibilidad y el Estado se empobrece porque disminuye también su actividad comercial cotidiana. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el Estado Dominicano se ha afectado por esto. Cada acto de corrupción afecta al Estado Dominicano. Nadie puede decir que no. Lo afecta económicamente. El abogado de Dicen afirma que el Estado lo que está es buscando populismo. Quien es rueda de prensa estableció que la Lotería Nacional no sufrió pérdida, no sufrió daño por el sorteo del primero de mayo. Entonces, si la Lotería Nacional, que es la institución donde supuestamente se produce el hecho, no sufrió daño, ¿qué busca el Estado bailando en esta fiesta? El Ministerio Público dijo que la imagen del Estado ha sido afectada en gran manera. La afectación de la credibilidad de los ciudadanos en esa entidad pública le da facultad al Estado a querellarse, pues se ha dañado su imagen, se ha dañado su honor. La credibilidad de los ciudadanos que acudían diariamente a comprar billetes de lotería con la esperanza de obtener un premio ganador. Y será mañana a las 9 de la mañana cuando continuará el juicio preliminar de la Operación 13 en el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Para Telenoticias, Algenis Carreras. La Procuradora General Miriam Germán Brito confirmó que están bajo investigación las denuncias sobre anomalías en la gestión actual del Ministerio de Educación y la licitación de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Las declaraciones fueron realizadas luego que la magistrada fuera reconocida ayer por la Unión Europea con el premio a los derechos humanos por su labor y trayectoria en el sistema de justicia dominicano. El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, defendió la auditoría al sistema de humanización carcelaria ejecutado bajo la gestión del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Nosotros cumplimos con hacer público el resultado de nuestro trabajo. Ya vienen otros actores, incluyendo la propia ciudadanía, que tienen que validar las informaciones. Ahora que prosigue, ya nosotros concluimos con nuestra parte y lo que prosigue, ya eso está en manos de otros órganos rectores de diferentes asuntos. La resolución que contiene las irregularidades, violaciones y adjudicaciones de contrato por miles de millones de pesos, fue aprobada por los miembros de la Cámara de Cuentas el pasado lunes. Pueden acceder al informe completo con más de 1.300 páginas en el portal de la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público depositó ayer en la tarde el expediente del caso de estafa a la familia Rosario por parte del abogado Johnny Portorreal. Algueris Carreras tiene la información. El Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva en contra del abogado Johnny Portorreal Reyes, acusado de estafar a miles de personas. Su abogado, Felipe Berroa, dice esperar estudiar el expediente. Nosotros ahora procederemos a retirar el mismo y a partir de mañana se conocerá la medida cuando la Oficina de Detención Permanente decida. La titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramo, manifestó que serán las pruebas y las investigaciones lo que determinará cuál será la tipificación y la calificación jurídica. De manera provisional es estafa y también se le está procesando por la ley de armas. Es decir, que nosotros sabemos que va a ser la prisión preventiva lo que va a determinar el juez, entendiendo que el peligro de fuga es algo que está más que demostrado. A pesar de que Johnny Portorreal se le acusa de estafar por más de 16 millones a personas de la familia Rosario, la fiscal Rosalba afirma que es una suma indeterminada de dinero. Esas sumas son indeterminadas al momento. Nosotros cuando íbamos por la mitad, mal contado, íbamos por nueve millones de pesos. Y considerando que aquí no están todas las víctimas, esos números pueden subir. Portorreal Reyes se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de ser conducido al tribunal que conocerá la medida de coerción. Para Telenoticias, Algenis Garreras. El presidente Luis Abinader junto al ministro de Educación Roberto Fulcar reconocieron a decenas de maestros por su entrega y dedicación en el ejercicio de la enseñanza. Recibir este reconocimiento por mi labor por más de 30 años reafirmo que hay mayor alegría en dar que en recibir. Es propicia la ocasión para recordarle a los colegas que el verdadero maestro es el que trasciende la frontera de las aulas. De modo que se sientan valorados, capaces y en posesión de un papel social y transformador. Ustedes confirman en la educación superior esos valores y esa formación que viene ya desde una educación pre-universitaria. Ustedes son la otra pata de la mesa que ayudan y confirman y consolidan nuestra educación. El acto celebrado en el Palacio Nacional se desarrolló en el marco del Premio Medalla a la Excelencia Magisterial 2022 dedicado este año al maestro Pablo María Hernández Disla por su labor de casi 70 años en favor de la educación dominicana. Las lluvias continuarán y podrían extenderse hasta el próximo lunes debido a la incidencia de una vaguada ubicada al noroeste de Puerto Rico. Así lo informó ayer la Oficina Nacional de Meteorología. Las lluvias que se han estado generando durante el día de hoy y lo que resta de la tarde y la noche están siendo influenciadas por una vaguada en altura al norte de Puerto Rico o noreste de Puerto Rico la cual sigue incrementando la nubosidad en gran parte del territorio nacional principalmente en las regiones sureste incluyendo el Gran Santo Domingo, el noreste, la coligia central, algunos sectores de la zona fronteriza así como el suroeste. Ahmed vigila además al potencial ciclón tropical número 2, sin embargo señaló que el sistema continúa alejándose hacia el oeste a unos 31 kilómetros por hora localizándose hoy a unos 870 kilómetros al este de Nicaragua por lo que no representa peligro para nuestro país. Y con esta nota pasamos con Germán Marte y el contenido de los invitados de este viernes. Excelente, muchas gracias Junior. Bueno, nosotros antes de decirte nuestra invitada especial en el día de hoy viernes queremos invitar a la gente a que esté ahí con nosotros, a que comente a través de nuestro canal de YouTube, El Día RD, queremos escucharles, queremos saber qué piensan, qué opinan, cuáles son los problemas que les afectan así que vamos a estar muy atentos. Hoy vamos a analizar, a continuar con más detalle los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el plan de humanización de las cárceles del país. Vamos a hablar también de la ley de extinción de dominio, hay que seguir sobre ese tema, hay que continuar y nosotros vamos a ver las diferentes aristas. Así que estén muy atentos porque en breve vamos a ampliar sobre esto. Bueno, hoy, por tratarse de viernes, tenemos una invitada muy especial, Maribel Contreras, nos trae a Aisha Siet, es una violinista clásica dominicana que ha puesto el nombre del país por todo lo alto a nivel mundial. Ella inicia una gira mundial precisamente y va a hablar de los reconocimientos que ha recibido, cómo ha sido su trayectoria artística. Así que estén muy atentos a esta conversación con Aisha. Van a conocer ese lado exquisito de la juventud dominicana. Junior, paso a paso. Así es, así es, una violinista que pone en alto la bandera dominicana en el mundo, que se sepa. Bueno, vamos a dejarles con el doctor Luis Bergez, psicólogo clínico, y el tema de hoy, la dependencia emocional. Vamos a conversar sobre la dependencia emocional. La dependencia emocional es un fenómeno psicológico que se manifiesta con un patrón de comportamientos donde las personas delegan sus iniciativas en otros y activan fantasías donde ven que sus vidas no tienen sentido sin la presencia de la persona de quien depende. Con mucha frecuencia estas personas toleran malos tratos, subyugan la satisfacción de sus propias necesidades y renuncian a derechos que son fundamentales con tal de no perder la relación con aquella persona de la cual dependen. Cuando terminan alguna relación amorosa, reenganchan rápidamente en otras relaciones bajo la premisa de que no pueden vivir sin la compañía de alguien. Dentro de la configuración psicológica de estas personas se encuentran miedo a la soledad y al rechazo, dudas sobre sus capacidades, miedo al abandono y la errónea creencia de que todo su valor como persona procede de lo que reciben de los demás. Darse cuenta de las consecuencias de la dependencia emocional, como son la pérdida de libertad, falta de iniciativa y el desperdicio de oportunidades de desarrollo son algunas de las manifestaciones que al descubrirlas mejorarán la conciencia sobre el problema. Explorar temas relacionados con el miedo al abandono y su posible relación con eventos de este tipo en la niñez contribuirán a comprender la dependencia emocional en el estado en que se encuentra actualmente. Hacer conciencia sobre las cualidades positivas que se poseen, así como también explorar el porqué del miedo a la independencia, son otras posibles estrategias para iniciar un cambio importante. Aprender a identificar los pensamientos erróneos que con mucha frecuencia nos mantienen atados a las cadenas de la dependencia como son si me quedo solo me muero, si digo lo que pienso me abandonará, o si soy como quiero ser, se desencantará. Son algunas de las tantas falacias que al identificarlas y corregirlas nos ayudarán a superar la dependencia emocional. El estado natural de un ser humano es la libertad y sobre todo la iniciativa. Y estos son los procesos que se comparten con los demás en una relación saludable de pareja. La dependencia emocional es sinónimo de esclavitud y de serios problemas de salud mental. ¿Y entonces habían unos bonos? Había unos bonos, pero los bonos los llevaron allá al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. ¿Cuánto le dieron a Iván Lorenzo? Eh, 500. Pero ¿quién fiscaliza? Si le dan 500 bonos de a mil, que son 500 mil pesos, ¿quién fiscaliza para que el Senador X no se quede con ello? No hay mecanismo de fiscalización. O sea, ¿qué hace? Eso es distorsional. Tú le entregas, no hay mecanismo de fiscalización. Hay algunas cosas, por ejemplo, yo no tomé la pintura. ¿A usted le ofrecieron pintura? Sí, claro que sí. Los políticos, nosotros, sobre todo los que venimos de sectores pobres, cogemos hasta piedras, que no ven. Venga, están dando piedras, uno va y busca piedras. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.